Muy buenas a todos. Bueno, el FC Barcelona ha ganado el Gamper, evidentemente no ha jugado de Pelé. Y vamos a comentar algo que me ha llamado bastante la atención de Xavi. Y después, actualización de Mbappé y también de Neymar, porque yo recibo la información muchas veces de noche. Y ya he estado hablando largo y tendido. Vamos con el tema, dentro con el vídeo. ¡Gracias! Bueno, ya no sé qué deciros para agradeceros. Gracias por esos likes, por compartir, por suscribiros al canal, por activar la campanita y muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Vamos con la información. Bueno, lo dicho, el FC Barcelona ha ganado el Gamper, un partido de estos de trascendente. Pero bueno, está bien, pues está de largo. Montjuic no se ha llenado, lógicamente. Imagínate cuando comience la temporada, porque hoy la gente fue con tiempo, porque es temporada estival. Cuando sea temporada y la gente vaya con prisa y salga de trabajar, veremos lo que pasa allí. En fin, un inconveniente tremendo para el Barça, como venimos hablando, aparte de todos sus problemas económicos. Vamos a, por cierto, partidazo de Lamin-Yamal, ¿no? Sí, Lamin-Yamal. Ese chaval de 16 años tiene una pintaza tremenda, pero tremenda. Bueno, esa es la solución del Barça, además que tanto hablan de cantera y la masía, estoca y todo esto. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Aten a ese chaval. Renuévenle con un buen contrato. Esa es la solución. Y hablando de cantera, vamos a escuchar algo que ha dicho Xavi de Ansu Fati. Yo es que, lo de este club, vamos a darle al vídeo y lo vemos. Próxima temporada. Capítulo de declaraciones. Ha marcado Ian Sufati, que se habla de su futuro. Se viene hablando desde hace un tiempo. Ha hablado Xavi, ¿no? Sobre eso. Y más que se va a hablar. Porque hoy no ha habido rueda de prensa, pero Xavi sí que ha atendido las teles con derechos. Y le han preguntado si Ansu se va a quedar en el Barça. Y la respuesta deja el futuro de Ansu bastante, bastante abierto. Ansu os queda. A veure, fins al 31 d'agost no podemos decir nada. Dependemos mucho del fair play. Muchísimo. Lo he dicho siempre, Ansu está entrenando bien, muy bien. Ferran también, Rafinha, hay competencias. Si Dembélé realmente se marcha, ya dije también que necesitábamos reforzarnos. Veremos cómo acaba el mercado y hasta el 31 no podemos decir nada. No podemos decir nada. El tío literalmente lo ha puesto en el mercado. Vamos, que está en la línea de su presidente y su amigo Jorge Méndez para echar al chaval del club. El chaval no se quiere ir, ya os he dicho, ni al PSG ni a ningún sitio. Pero si lo siguen forzando, pues igual se acaba marchando. Igual se acaba marchando. Es que es increíble, un valor como ese. Un chaval que, por mucho que salga de lesión y que le va a costar, lógicamente, y que a lo mejor no acaba de coger ese nivel top de antes, pero va a ser un gran jugador. Y este año que tiene sitio en esa banda izquierda con la salida de Dembélé, que va a ser titular muchas veces, que tiene gol en el Barça después de Lewandowski, no hay mucho gol tampoco. Les pasan las del Madrid. Y erre que erre que hay que vender a este chaval. Lo acaba de poner en el mercado. A un valor como ese del FC Barcelona, un chaval joven con todo el futuro. Sin embargo, a Dembélé se ha hartado de vanagloriarlo y de defenderlo. Y lo entiendo, que es un buen jugador, lo entiendo. Pero ya no es de tu club, o ya sabías que se podía marchar, porque lo viene amenazando desde el año pasado. Y con un valor del club no es capaz de hacer lo mismo y lo pones en el mercado. Estás al dictado, Xavi, del club. Igual que lo estuviste el año pasado cuando mandaste a Dembélé a la grada. No lo mandaste tú, lo mandó el club, lo tragaste con eso. Y estabas deseando ponerlo en el campo. Fuiste un lame jeques en su momento y ahora eres un lame club. De verdad, es increíble. ¿Tú te crees que el resto de gente de la plantilla no ve esos comportamientos? ¿De verdad, yo? Quedo asustado contigo. En fin, más allá de ahí, a lo que nos interesa, Kylian Mbappé. Bueno, todo sigue igual, ¿ok? Ya os he dicho, todo lo que os digan, olvidaros, ni ofertas del Madrid ni leches. El PSG es consciente de lo que hay, no va a haber ofertas públicas del Madrid, no va a haber movimientos públicos, no va a haber nada. El jugador, os decía ayer, no va a hablar y si habla en algún momento, será de acuerdo con el PSG. Solo hay dos formas de que hable. O cuando el PSG anuncie con su comunicado que el jugador deja el club y se va al Madrid, entonces lógicamente hablará y pondrá sus razones. O si habla antes, ya os lo dije ayer, será siempre de acuerdo con el PSG y porque hay un trato entre ellos, donde el PSG le exija que hable como para poner como disculpa para darle salida. Pero todo acordado. Si no, el jugador no hablará. No hablará. Vamos a ver, viene un fin de semana muy complicado. Muy complicado. Yo he estado esta noche hablando. La familia, lógicamente, esto no le gusta. Gracias a Dios, Kylian Mbappé, me imagino que, vamos, seguro, no estará en el campo, no estará en el Parque de los Príncipes, pero va a haber un escarnio público con los ultras. Esto es lamentable. Esto es lamentable. Esta es la forma de proceder de un club como el PSG. Ya hace unos días atrás se escuchaba, y bueno, a mí me lo comentaron, lo que pasa que yo no me gusta hablar mucho de esta gente, de que es, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Es un factor muy importante para el PSG el tema de los ultras. Tienen un poder en el club tremendo y Al-Klaifi tiene una afinidad con esa gente increíble. Entonces parece que necesita el beneplácito de los ultras para tomar decisiones. Entonces quiere hacer un escarnio público tanto con Neymar como con Kylian Mbappé. Como que necesita la aprobación de esos ultras para darle salida a los jugadores. Es un empasito más, como me decían esta noche. Dentro de ese comportamiento pesejeril, que le llamo yo, pues está eso. Y la familia es muy consciente de eso. Ya hace años atrás, ¿recordáis a Kylian con los ultras firmando autógrafos y haciendo alguna declaración? Neymar y otros jugadores, otras estrellas del PSG. Porque es muy importante para ellos. Es lamentable, es una vergüenza. Delante de los ojos de la UEFA y de la FIFA y de la liga francesa. Con los problemas de ultras que hay en Francia. Imágenes que vimos el año pasado. Ya no solo del PSG, pero bueno, los del PSG son tremendos. Bueno, pues la familia no le gusta, pero sabe que es un paso más. Y por lo que me dicen, no la familia, lógicamente. No la familia, ni allegados a la familia. Son allegados, a bufentres de abogados y a la parte de Bergeyden. Unos, otros no. Otros trabajan puntualmente con el PSG en otras operaciones. Lo que me dicen es que está clarísimo, primero, fichajes de jugadores que están fichando. Lo que ya han fichado, Dembélé va a caer estos días. Por cierto, Dembélé ya está en Francia otra vez. Lo que os dije, se está gastando los bonos de Iberia. Vuelve a estar en Francia. El tema de Gonzalo Ramos está arreglado. Con Omuani a puntito. Os vengo hablando de él hace diez días. Va a caer también. Valcólan, ahí andan. En fin, reforzar el ataque. Y ahora ir arreglando su casa. El tema de Neymar, que va a formar parte de ese escarnio público también, para darle salida. Os dije ayer, estamos a un cuarto de hora de una oferta de Arabia. Lo dije ayer a las siete de la mañana. En Arabia, visto los problemas que hay y que el jugador ha pedido salir, y tal y cual, aunque lo ha desmentido el padre, ya os dije ayer que el padre no tiene credibilidad ninguna, ya han enseñado la patita. Yo he hablado hoy, allí está entrenando Jorge Jesús, sabéis que yo ahí tengo mucha afinidad. Lo de Berratti lo tienen prácticamente hecho. Le han hecho un par de ofertas. Una de 30 fue rechazada por el PSG, otra de 45. Pero ahora le han dado ahí un margen de unos días a Berratti. Lo tienen prácticamente hecho. Y como ha sonado lo de Neymar, han dicho... Si se lo ponen bien... A ver, los árabes no son tontos, ¿eh? No van a llegar aquí con un tropecientos mil millones y llevarse a Neymar. Pero si se lo ponen bien, incluso una cesión con opción de compra, se lo llevan. Si se lo ponen, en un precio que ellos crean justo. Y eso lo sé yo. Pero lo han dicho hoy. Así que no os extrañes. Y en cuanto a lo demás, pues... Vuelvo a decir lo mismo. Es un pasito más. Y también me han dicho, a partir de esta semana, una vez pase este escarnio público de los Ultras, vamos a ver lo que dicen los Ultras, porque no estaban definidos, por lo que venían... Yo iba teniendo información, no se acababan de definir. Y al que el Eiffel les tiene miedo, porque tenía miedo de que se pongan del lado de Kylian Mbappé en contra de él. Y eso le aterroriza. Por eso, esta campaña continua de indeseable, de echarle la culpa al jugador, de traidor, de todo este tipo de cosas. Para poner a los Ultras de parte del club. Es una vergüenza. Pues lo que me dicen es eso. Una vez que haya ese, digamos, plebiscito, donde los Ultras apoyen al club, que es lo que se espera, la semana que viene se va a intensificar todo. Ya os he dicho, está todo... El jugador con el Madrid lo tiene arreglado. Y el PSG, donde el Madrid puede llegar, la oferta económica y demás, os vengo diciendo, hace una semana, que ya no es problema, que el Departamento Económico del PSG lo tiene aprobado, y que el Kelaifi ya se ha hecho a la idea, que no queda otra. Solo falta arreglarse con Kylian. Y con Kylian, también os he dicho, que se va a hacer una rebaja. Que ya se contemplaba al principio todo esto, un 25%, y ahí van a andar los números. Si se arreglan, que se van a arreglar, esto a partir de la semana que viene va a evolucionar. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo se va esto? No se puede decir, porque con el Kelaifi todo salta por los aires, hasta las propias fechas que puso el Kelaifi se las ha cargado. Pero tranquilos, está en el buen camino, hacedme caso, está en el buen camino. Y esto, la siguiente semana, después de este plebiscito, se va a acelerar. Esta es la nueva información que tengo. A la tarde voy a inaugurar una nueva sección. El otro día estrenamos la de Madridistas en la red, con José Antonio Perifollo García. Y mañana vamos a estrenar una sección que la voy a llamar Puente Aéreo. Madrid-Barça. Yo por parte del Madrid y por parte del Barça os vais a llevar una sorpresa, un descubrimiento que he hecho de un barcelonista en El Salvador. Es algo diferente. Nos va a llegar la visión de cómo en Latinoamérica ven el Real Madrid y el FC Barcelona. Él es barcelonista, es un gran chaval, se llama Vladi, ya lo conoceréis, es de El Salvador. Y ya os digo, vamos a ver la visión latinoamericana de todo esto, para que veáis que el fútbol se vive, se sufre, se llora, se emociona uno, igual en todas partes, y cómo lo viven. Y creo que va a estar muy interesante. Tiene un canal de YouTube también, pequeñito, que ha empezado hace poco como yo, pero bueno, va más poco a poco, lo que no es normal es lo mío. Y os va a gustar mucho, es un gran chaval, y espero que os guste y que le deis cariño también a esa sección, y por supuesto que os unáis a su canal. ¿De acuerdo? Estamos en contacto, si en algún momento surge cualquier cosa de repente o lo que sea, yo estaré ahí. Llevar buen día, a la Madrid, y nada más. ¡Venga!